Hello friends, espero se encuentren de lo mejor, oigan disculparán, dispensarán el lookcito que les vengo manejando, que me veo como media grasosa de este lado, pero bueno, vamos con este video friends que yo estoy molesta, no lo que les sigue, se los juro que hoy no, 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 bueno, para no hacerse las tan largas y como vieron el título del video les voy a comentar mi pésima experiencia con esta tienda, como la conocí, como la encontré friends, pues porque yo andaba viendo en Quesky Pay las opciones de tiendas con los que ellos tienen su convenio y pues me salió esta página, y yo estaba viendo ahí paginitas y dije, ay voy a comprar aquí, porque yo andaba buscando protectores solares de Super Whoop, que justamente este fue el que compré, estos dos fueron los que compré en la tienda mencionada, entonces pues nada, empecé a ver, dije, ay que padre, yo siempre friends, siempre, siempre, siempre cuando voy a comprar una página me informo super bien, me voy hasta sus preguntas frecuentes, leo todo friends, de verdad yo leo todo porque no quiero que me pasen cosas, bueno pues leí, leí su página que, pues que decía que se tardaban de uno a dos días hábiles en procesar el pedido, yo dije, ay pues como todas las páginas, entonces yo dije, bueno, está bien, voy a comprar, agarro estos dos productitos, los pongo en mi carrito y procedo al pago, me salieron bastante caros friends, el total de mi compra fueron mil trescientos pesos aproximadamente, y pues nada, eso lo hago yo el 3 de julio, que si mal no recuerdo, fue domingo exactamente, el domingo 3 de julio, en la noche, noche madrugada, pero todavía era 3 de julio, pues en la noche más bien, hago el pedido, ya todo está, yo dije, ay pues que lunes, lunes, más tardar martes, me lo mandan, dije, más tardar miércoles, ya perfecto, bueno friends, pues van pasando los días, pasa lunes, nada, pasa martes, nada, miércoles, nada, yo dije, algo, algo no, no está bien entonces, yo el miércoles, como ustedes sabrán, yo soy una persona muy impaciente, muy impaciente, entonces, dije, bueno el miércoles ya les voy a mandar un mensajito, porque ni siquiera fue para que ellos me dijeran nada, o sea, nada, nada llega el miércoles 6 de julio, les mando un mensaje por instagram, yo, hola, buen día, disculpa, el domingo hice un pedido en su página, y hasta hoy no ha habido noticias, yo eso lo hago a las 9.20 de la mañana, a las 11.8 minutos, me responden, hola, bonito día, me podrías indicar tu número de pedido, yo inmediatamente le doy el número de pedido, y a las 12.35 me pone, en un momento verificamos el estatus, y yo, por favor, bueno, a las 4.26 de la tarde me ponen, hola nuevamente, tu pedido se encuentra aún en proceso, esperamos que tu paquete salga muy pronto rumbo a su destino, seguimos al pendiente, por cualquier duda que tengas. Friends, aquí va mi primera molestia, porque claramente, o sea, yo no sé cómo sean sus procesos, la verdad, pero ya habían pasado 3 días, 3 días desde que yo hice el pedido, claramente ya pasó el tiempo de que, ay, estamos procesando el pedido, pero espérense, a mí la verdad es que no tengo paciencia, y odio las mentiras, de verdad, no me gusta que me mientan, no me gusta que me mientan, prefiero que me digan la verdad, así sea más fea que cualquier cosa, pero prefiero saber la verdad, prefiero estar certera en algo, a que me mientan, bueno, eso me dijeron. Pasa el jueves, pasa el viernes, friends, pasa el sábado, pues hasta el domingo, una semana más, yo dije, bueno, les voy a dar algunos días, a ver qué, el domingo que fue una semana que yo hice el pedido, pues yo ya estaba hartita, y les mando un mensaje a la 1.39 de la tarde. Hola, ¿me podrían decir cuánto más demorará ha pasado una semana desde que hice el pedido? No me contestaron, friends. Domingo, no me contestaron. Pasa lunes, no me contestan. Pasa martes, hasta el martes, yo les pongo signitos de interrogación, y ya. Hola, bonito día, en un par de minutos te informamos. Pedido tal, ¿correcto? Y yo, sí. Yo no les iba a dar el bonito día. Y luego, listo. Tenemos un pequeño problema de falta de stock de uno de tus artículos, solo tenemos la versión full size, o sea, la versión grande. Sin embargo, entre el día de mañana y jueves estará nuevamente disponible. Sabemos la molestia que esto puede ocasionarte, y en Matt, tu felicidad es nuestra prioridad. Por lo que te proponemos, por la espera, agregarte una Little B de Skincare. Bolsita con 5 productos de marcas de gama alta, lujo, profesionales en diferentes formatos, con un valor de $400 pesos en tu pedido. Quedo atenta a cualquier duda o pregunta que tengas. Aquí les voy a mostrar lo que me mandaron, friends. Su bolsita de $400 pesos, que son puras muestras que a ellos les regalan, friends. Muestras que a ellos les regalan en compras. O sea, y a mí, no, no saben lo mal que me cae que las tiendas vendan las muestras. O sea, ¿por qué venden las muestras si eso se las regalan a ellos? A mí eso, la verdad, sí me parece bien... Pues no, no sé, no me gusta. Pero, friends, aquí les digo, aquí está la mentira. Ellos claramente sabían que no tenían stock de ese producto. Y en la tienda estaba en stock. ¿Por qué? O sea, primera, ¿por qué mentirme? ¿Por qué mentirme? ¿Por qué decirme está en proceso? En ese momento me hubieran dicho, disculpa, o sea, disculparse primero, porque no pueden hacer esto con un cliente, o sea, es algo esencial, es algo básico de atención al cliente. Primero decir las cosas, disculparse y decir, no tenemos stock de este producto, disculpa, tenemos la versión full size. Te gustaría que te mandáramos esa y pagas el... Pues la diferencia, porque obviamente un tamaño full size es más caro que el mini. Y ya después de esto, sí tal vez agregar algo nada más de regalo. O sea, ¿para qué me están diciendo? Ay, de 400 pesos son muestras. ¿Cuáles 400 pesos son muestras? Aquí se las estoy mostrando. Bueno. Y les digo, ¿por qué no decir eso desde el principio? Pasó toda una semana para... Y yo estarles ahí fregando, porque si por ellos fuera, jamás me hubieran contactado, jamás me hubieran dicho nada. Y les digo, si yo tuviera una tienda, en cuanto sé que está pasando esto, le hablo al cliente, me comunico, le digo lo que está pasando y le doy opciones. ¿Pero cómo puede ser que hagan esto? O sea, ay no, no, se los juro que yo estaba colapsando terriblemente. Cuando me dijeron eso, yo estaba ya, miren, chuequita del coraje, y yo nada más les dije, ok, gracias. Gracias a ti por la paciencia. Y luego, friends, eso fue el 12 de julio a las 3.43, cuando me mandaron ese mensaje de gracias a ti por la paciencia. 18 de julio, friends, 18 de julio. Según ellos, iba a llegar entre el miércoles 13 y jueves 14. Pues hasta el 18, friends, ya después de dos semanas de que yo haya hecho el pedido. Les pongo, buen día, ¿no llegó? Hola, Ana, bonito día, ¿me podrías dar minutos? En un momento te actualizamos el estatus de tu pedido. Y yo, ellos me contestaron a la 1.35, yo a las 6 les vuelvo a poner un signo de interrogación porque no me habían contestado. Hola, acabamos de revisar y vemos que tenemos un intento de recolección por parte de FedEx. El paquete fue rechazado debido a falta de datos para entrega. Otra mentira, otra mentira, friends. No, yo aquí ya estaba, miren, pero achicharrada, achicharrada. Friends, ¿están viendo que la mujer, la clienta, ya está enfurecida? ¿Por qué no se hacen cargo y directamente mandan el paquete, llevan el paquete a FedEx? O sea, es tan difícil, es tan difícil, o sea, no, me enoje más después de esto, vean. En ocasiones sucede debido a que faltan datos de dirección de envío, no faltaba absolutamente nada. ¿Nos podrías proporcionar tu colonia para que puedas ser liberado? De antemano, una disculpa por la demora inevitable. Tu paquete saldrá con una little, ¿sabe qué? Que estamos seguros te encantará y disfrutarás muchísimo. ¿Saben con cuántas cosas me quedé? Con dos, dos míseras cosas. Bueno. Y yo, hola, qué raro, con FedEx nunca me pasa. De hecho, no tiene colonia. ¿Qué guía tiene? No recibí correo de que lo hayan enviado. Y me dicen, con intento de recolección nos referimos al proceso de ellos recoger los paquetes. O sea, todavía se ponen así, corrigiéndome. No, 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 aquí ya estaba, miren, explotando. Bueno, faltan datos, nos mencionas que no tienes colonia. Es decir, con los datos que nos brindaste, el paquete puede ser entregado correctamente. Y yo, no hay colonia, así lo pueden entregar. Muy bien, no te preocupes. Así pasamos el dato y en el transcurso del día te hacemos llegar tu número de guía. Por este medio y al correo electrónico que nos proporcionaste. Que damos a tus órdenes. Y luego ese mismo día, a las 8.55 me mandan la guía. A las 8.55 me mandan la guía, friends. El 18 que fue lunes. Lunes 18 de julio. ¿Saben cuándo recibí el paquete? Hoy, primero de agosto. O sea, todavía pasó. Pasaron dos semanas más, friends. Dos, dos, dos semanas. No lo puedo creer. Para que me llegara el dichoso paquete. ¿Por qué? No sé. O sea, yo de verdad no entiendo qué fue lo que hicieron. Yo estoy al tanto que las paqueterías en frontera como que son, o sea, tienen un proceso diferente. Tal vez es más tardado, pero o sea, se los juro que yo ya estaba aquí. No, yo, o sea, colapsé terriblemente. Y yo les pongo gracias. El 20 de julio. Dos días después me ponen. Estamos dando seguimiento a tu pedido. Presentar a nuevo estatus el día de mañana. Personalmente fuimos a la sucursal FedEx y nos comenta que hubo atrasos por los registros. Día a día daremos seguimiento. De antemano te pedimos una disculpa. No saber cualquier duda. Y yo voy a estar de soca y gracias. Eso fue todo. 20 de julio, friends. ¿Me han vuelto a hablar? No. Ya llegó el paquete. Les digo, eso fue 20 de julio a 1 de agosto. Pasaron muchos días, muchos, muchos días, friends. Y el paquete apenas llegó hoy. Verdaderamente, friends, con esta súper mala experiencia que tuve, no les voy a recomendar para nada que compré en esta página. Les digo, la única razón por la cual yo decidí comprar ahí fue porque tienen convenio con Quesky Pay, que la verdad a mí me gusta mucho Quesky Pay. De hecho, esa compra la compré, la pedí nada más en dos pagos, que hace ya tiempo lo pagué. Porque les digo, yo lo pedí hace un mes. O sea, ya pagué, ya quedó saldado ese dinero. Pero aún así, friends, o sea, de verdad que deben de aprender. Si alguien tiene una tienda, si alguien está prestando... No un servicio, pero bueno. Atención al cliente, friends. O sea, es necesario que sepan cómo actuar en estas situaciones. Y les digo, no es... O sea, a mí no me gustaría que a nadie más le pase este suceso. Porque la verdad es muy tedioso, muy cansado. Yo sé que hay gente que, uy, no, o sea, se pueden esperar mil años. Pero es que no es normal, friends. O sea, no es normal. A menos de que tú estuvieras pagando paquetería con correos. Que de antemano sabes que va a tardar mucho. Pues ahí sí. Pero tú estás pagando por algo rápido. Porque igual el envío no fue barato. A ver, déjenme checo. Aquí está. Miren, me costó este 519 y este 679. Mentía en el otro. Y el envío 159 pesos. El total fueron 1,353 pesos. La verdad es que no... Ni aunque pagarás por un producto de 200 pesos te pueden hacer esto. O sea, eso no se puede hacer. Miren, aquí está mi dirección. Exactamente bien. Yo no sé por qué le hicieron tanto de emoción. Pero bueno, friends. En conclusión, cero. Les recomiendo que compren en esta tienda. Les digo también los precios. Está mucho más barato en Sephora México. La verdad. Al menos estos productos. Pero nada. Espero nunca les pase esto en alguna tienda. Y por favor, friends. Si ustedes tienen una mala experiencia. Con alguna tienda o con... No sé. Con lo que sea. Déjenlo en los comentarios, friends. Para que así más gente sepa de esos malos comentarios. Y no pase. Ahora. Yo entiendo también que hay muchas personas... Estoy en varios grupos. Y hay mucha gente que empieza de que... Este... Pues a mí nunca me ha pasado. Súper buena experiencia que he tenido. Friends. Está bien. Qué bueno que a ustedes les fue bien. Qué padre. Les digo yo... Meto las manos al fuego por... No sé. Por Amazon. A mí siempre me llega todo bien rápido. Y justamente una muchacha a mí me... Me dijo que tiene... Meses. Meses. De verdad que... Ni le devuelvo su dinero. Ni le llegó el paquete. Entonces ahí sí yo no podré decir... Ay, no es que Amazon... O sea, no. En mi experiencia todo cool. Pero si a otra persona le va mal... No es para que tú digas... Ay, no. Pero es que a mí me ha ido muy bien. Pues qué padre que te ha ido bien. A esta persona no. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Las marcas tienen que enfocarse. Las tiendas tienen que enfocarse. En hacer bien su trabajo. Y no cometer estos errores. Porque la verdad es que pierden clientes. Entonces... Y miren yo... Buena clienta soy. Buena pagadora clienta soy. Y jamás en mi vida voy a volver a comprar. Así como también me pasó con... ¿Se acuerdan cuando me robaron mis cosméticos? Pues ya no me dieron ganas de comprar en esa tienda. Y ya jamás he comprado. Entonces pues nada friends. Por favor dejen aquí sus comentarios. Si han tenido experiencias de este tipo. Que lamentablemente sucede bastante. Pero bueno. Espero les haya entretenido el video. Y nos vemos en el próximo. Ya por fin estoy liberada. Después de un mes de estar así. Ya me siento un poquito mejor. Ya no tan... Con este coraje que traía adentro. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye.